Efectivamente, los criterios de SENTOR o de Max-Sack-SENTOR sirven para eso, y eso ya está en todas las guías del tema, solo que pocos, pocos, incluyendo médicos ya titulados, leen sobre el tema. No necesitan leerse la última guía de LIPSA, esto está en múltiples resúmenes, en castellano inclusive. Entonces, los criterios de SENTOR son cuatro. Fiebre o historia de fiebre que la paciente tenía, más de 38, tenía 39. Ojo, no es solo exudado, es exudado o hipertrofia migaliana que la paciente tenía, tenía hipertrofia. Otro criterio es adenopatías cervicales dolorosas, la paciente tenía. Y miren por qué es importante el negativo, ausencia de tos. La ausencia de tos es otro punto a favor de los criterios de SENTOR. Entonces, de acuerdo a lo que yo, obviamente, si el paciente no tiene ninguna de estas, es una probabilidad baja. Esto se llama probabilidad pre-test. Y grábense ese nombre, porque es lo que vamos a usar para aplicar otros conceptos más adelante. Si tiene uno, el porcentaje sube un poco más. Si tiene dos, un poco más. Tres. Y la paciente que tiene cuatro, su probabilidad es 39% a 57%, un promedio 50%. Es una probabilidad alta. Ojo, no es acá que ninguna patología, ustedes pueden decir que tiene 0% o 100% de posibilidad. Entonces, de acuerdo a nuestra probabilidad pre-test es que nosotros vamos a decidir o pedir una prueba adicional para confirmar o para descartar este diagnóstico. O simplemente, dependiendo de la gravedad del paciente, es que puedo decidir ya un tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo no estoy seguro del diagnóstico, no tengo, póngase, 50% de probabilidad. Si el paciente está estable, puedo esperar a pedir un examen, esperar el resultado, etcétera, etcétera. O esa patología no es complicada. Pero si un paciente viene en estado de shock, viene inconsciente, viene inestable, etcétera, etcétera, no voy a pedir un examen auxiliar que demore un tiempo para yo recién decidir hacer algo, ¿no? Entonces, cada escenario es distinto. En este caso de faringuamidalitis o de infección respiratoria alta, los criterios de Centrum, McKissack, definen esto. Entonces, si ya tengo una probabilidad pre-test moderadamente alta, en base a eso yo tengo que decidir qué cosa debo hacer con el paciente. Y eso también está establecido en las guías de acuerdo a cuántos criterios de Centrum tiene.